Más de 70 líderes comunales del distrito se fortalecieron y adquirieron las herramientas necesarias para la gestión y el bienestar de las comunidades, a través de una capacitación liderada desde la Oficina del Grupo de Desarrollo Comunitario y Participación Democrática, dirigida por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Estamos aquí capacitando a más de 70 dignatarios de juntas de acción comunal en normativa comunal, la Ley 2166. Esto tiene un claro objetivo y es conocer todos los procedimientos que tiene esta ley que fue regida a partir del 2021 a través de su decreto 1501 del 2023. La idea de este seminario es que los organismos de acción comunal tengan claro conocimiento de lo que tiene esta ley para ellos, tanto para sus derechos como también sus deberes. Entonces, aquí a través de la Oficina de Desarrollo Comunitario estamos haciendo también una labor muy grande y es traer toda esta gestión y a través de organizaciones o instituciones como el SENA y también con la SAP, que es la que hoy está certificando a 70 organismos comunales. Presidentes y dignatarios asistieron al seminario de normatividad básica para organismos de acción comunal, enfocado en la Ley 2166 de 2021. Esta actividad que fue realizada por la SAT y en convenio con la alcaldía distrital, es muy buena porque es que la Ley 2166 es nueva para nosotros los comunales y no habíamos sido capacitados. Es un gran evento, un buen capacitador, se está hablando y se está compartiendo muchas falencias que teníamos nosotros como comunales. Para mí es un placer que estos miembros de la SAT vengan a capacitarme. Por otro lado, queremos aprender sobre las nuevas reformas que existen. Estamos muy entusiasmados en esta capacitación porque necesitamos aprender sobre todo en la reforma de los estatutos y en la convivencia del sector en que vivimos. Con el objetivo de promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna y participativa desde la representatividad de la acción comunal, se les entregaron bases con miras a una mejor y mayor participación democrática en las comunidades.